Juan Gerino nos manda super chat oigan ustedes saben por qué mi flor rubio no tocó el tema de Marifer y Mr. Doctor no creerán importante la nota o tienen bloqueada Marifer, no sabía que no lo había tocado según yo si lo he tocado la verdad no tengo la menor idea ahí sí que no lo sé este no estoy tratando de de ubicar si lo ha tocado o no lo ha tocado no recuerdo no pues yo creo que si le creo a Juan que no lo ha tocado pero la razón honestamente no la sé pues cada quien tiene su línea no la sé, fíjate yo ayer veía Mr. Doctor lo vi en muchas entrevistas hizo todo un tour de medios y a lo mejor muchos se preguntarán y por qué no estuvo con Alexito tal vez algunos se pregunten eso porque pues aquí ha estado colaborando con nosotros en una ocasión estuvo haciendo dos en vivos con nosotros y la razón es muy simple lo que sucedió es que Mr. Doctor a mí sí me pidió el espacio pero en el mensaje que él me envió pues me decía que tenía que mandarle las preguntas antes de hacer la entrevista o sea yo tenía que mandarle el cuestionario para que él pudiera responder no sé si los demás lo hicieron al menos eso es lo que a mí él me pidió y por esa razón pues decidí solamente comentar la nota porque creo que a mí me gustaría más hablar con Mr. Doctor cuando él pueda realmente ser muy explícito sí, cuando no haya como cuando pueda decir exactamente todo lo que piensa y cómo lo piensa y si ahorita hay autocensura porque es normal porque está en un proceso legal y es la parte en la que lo entiendo pero pero también porque creo que este público siempre se ha distinguido en nuestra audiencia de ver entrevistas las pocas que subimos porque no somos un programa que constantemente esté entrevistando pero las que llegamos a tener tienen que ser con la suficiente relevancia pero sobre todo lo suficientemente orgánico ¿no? para que el público conecte con lo que está pasando pero miren sí fue con la güera sí fue con Inés Moreno y ya ven que Inés nos deja usar parte de su material ella es de las más chilas que hay en esta plataforma y entonces les vamos a poner un pedacito de lo que dijo Mr. Doctor que me pareció un pequeño resumen chiquitito de lo que dijo en la entrevista con Inés pueden checar en el canal de Inés toda la entrevista pero en esta parte pues es importante creo estos puntos que él resalta sobre el ofrecer o no una disculpa sobre qué está pasando con Mr. Doctor y Marífero Centero sí hubo varias cosas que yo vi tu video y yo decía no quisiera estar en los zapatos de Marífero o sea de verdad yo dije ¿qué tal si estuviera hablando de mí eso? yo me muero o sea a mí me da algo porque me pareció muy fuerte en la forma que estabas diciendo tantos calificativos y todo entiendo que son tus maneras de llamar la atención por el lado ahora que estuvo ella con Mafián pues se manejó mucho el hecho de que todo lo hacías por monetizar ¿no? ¿tú qué piensas de esto? ¿qué tiene que ver tanto la salud o la monetización? yo creo que aquí todos estamos para trabajar y aquí uno tiene que ganarse la vida trabajando de manera honesta sin engañar a otros lo decía justamente ayer también en mi video yo vengo de una familia que trabaja y que se esfuerza cuando voy a poner otro ejemplo justamente para responderte tu pregunta sin darle pie a meter a la contraparte hace ocho días bueno más bien hace dos semanas fue que saqué el video de Mari Lincote dura una hora cuarenta minutos ya lleva más de tres millones de visitas en Twitter me pusieron en Twitter me pusieron ya va a empezar a monetizar y yo claro que voy a monetizar porque a mí me sorprende que alguien que se encuentre en medios la producción se paga sola pues nada yo siempre he sido en pro de la verdad pero también soy muy consciente de que si me piden a mí que yo pida una disculpa yo lo voy a hacer ahora si a mí me dijeran Inés oye yo estaría en la mejor disposición de que esto se conciliara ¿quién va a querer estarse desgastando en todo esto? nadie entonces pero tampoco me puedo quedar callado ante todas estas injusticias que se me están haciendo por eso es que alzo hoy la voz y he estado yendo a distintos medios a hablar yo me presto o sea es que vuelvo a lo mismo yo no soy tan experto como otras personas tal vez en medios pero los seis años que llevo en medios digitales se aguantaron o sea yo yo tengo ya la piel bien curtida incluso desde antes de Mr. Doctor entonces a mí no me incomoda yo vengo a eso yo vengo a responder porque efectivamente no se trata de ay es mi amigo lo voy a defender y no 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 aquí las cosas como son y quiero volver a dejar dos closas en claro una que el juez decida si hay o no hay discriminación pero que se haga de la manera correcta ahí está creo yo lo más relevante de la platica la entrevista dura por supuesto mucho más lo pueden checar en el canal de Inés pero me parece importante esto él quiere si quiere conciliar o sea él si abre la posibilidad de lo que nosotros decíamos ayer porque no concilian porque no existe esto de ok ofreces una disculpa pública al ofrecerla se cierra esta historia y sobre todo porque consideramos y creo que no somos los únicos que lo consideramos muy extremista por parte de Marifer el demandar no no me parece extremista pedir respeto o sea que queda muy claro que la parte de si ella considera porque esto es tan individual y esto es tan personal hay cosas que a veces tú dices a mí sí me lastimó o sea yo sí me sentí mal y tú tienes el derecho de pedirle a quien te haya querido lastimar pedirle que rectifique eso es algo muy personal y es algo que cada quien o sea yo no puedo juzgar el sentimiento de Marifer si ella se sintió agredida esa parte yo no la voy a juzgar nunca la parte que creo que llevarlo a un proceso legal que puede durar años porque puede durar años donde se va a perder dinero se va a perder energía se va a perder tiempo pero sobre todo y esta es una cosa muy importante que creo que no sé si en este momento de apasionamiento y de coraje de rabia por parte de Marifer no lo está viendo cuando uno está muy enojado se le nubla la vista pero para eso estamos los que no estamos involucrados en este tema y que no tenemos nada de un lado ni de otro y yo le diría Marifer Marifer si analizas las redes sociales el noventa y tantos por ciento está en tu contra y eso no le viene bien a una conductora de televisión eso no está chilo no estás sumando audiencia a lo mejor en este coraje y esta rabia no se está dando cuenta pero creo que lo ideal sería lo que acaba de pasar en ese video conciliar no y ya le movieron la audiencia en su cuento oficial publicó me movieron mi audiencia me acabo de enterar ahora resulta que conveniente no estos son palabras de Mr. Doctor si desde semanas ya habían determinado el 28 de noviembre porque ahora la movieron hasta el 13 de enero de 2025 seguro lo que quieren es que esto se apague pero no nos van a callar Mr. Doctor esto ocurre mucho yo recuerdo las audiencias entre Pepillo y Flor se cambiaban todo el tiempo o sea fue un es que por eso decimos el proceso va a ser largo el proceso no va a ser corto lo que recuerdo también algo muy similar esta historia me recuerda siento que es muy parecida a la que vivieron Lucía Méndez y Alex Caffey o sea él duró mucho tiempo denostándola todos los espacios en los que podía radio prensa escrita televisión le daba calificativos espantosos a Lucía hasta que un día Lucía se cansó y un día dijo voy a ponerle un alto después de varios años qué paciencia tuvo esta mujer y le pone una demanda y la demanda también dura mucho tiempo o sea no fue rapidito hasta que hubo un punto en donde él dijo yo es que yo no tengo con qué pagar yo no tengo dinero para pagar esto y entonces el arreglo fue ok vas a grabar un video y te vas a disculpar y fue lo que hizo a mí me recuerda un poco a esta historia porque estamos hablando de adjetivos calificativos que son nada más que hoy hay que entender que 2024 es diferente hace 5 años 6 años el contexto de la violencia de género entonces hoy este tema está tan vivo no ayer por ejemplo Adela Micha subió un video donde donde decía y creo que algo así estuvo también en la mañanera según me decían estas palabras que todas las mujeres han tenido han tenido que sortear no todo el tiempo porque es una sociedad como decimos es muy machista y entonces esto está tan arraigado y como las mujeres han tenido que hacerle así a muchas palabras que se les dice no que si esto que si aquello ni las voy a repetir porque son palabras muchas de ellas muy fuertes y Adela lo pone en un video y me parece que sí lamentablemente a las mujeres les ha tocado vivir eso y por eso hoy hay más atención en la violencia de género ¿no? y creo que por eso se está llevando hacia allá este caso y se está convirtiendo en un caso mediático y político por el momento que se está viviendo no siento yo esta es una percepción mía no siento que sea realmente porque quieren ir quieren hacer destruir a mister doctor creo que es el contexto social Jesús o sea llevamos cuantos meses o ya en los últimos años analizando aquí cuantas denuncias ha habido de casos que ya habían pasado y se están retomando ejemplo Sasha Sokol y ejemplo de tantos casos que se han retomado con violencia de género ¿no? es el contexto social que se está viviendo en 2024 así lo veo yo desde la barrera a lo mejor los toros desde la barrera se ven muy diferentes probablemente sí pero yo lo veo de esa manera no es que quieran acabar con la libertad de expresión de mister doctor desde mi punto de vista es el contexto social en el que hoy la violencia de género es un tema de agenda política y social y cayó su caso justo en el ojo del huracán en medio está justo el momento en que la sociedad empieza a cambiar los comunicadores estamos cambiando estamos aprendiendo nos estamos deconstruyendo estamos sabiendo que hay términos que no podemos volver a utilizar porque estás violentando y lo decíamos en algunos de los casos es que esto de verdad antes era visto de otra manera y hoy lo captamos tan distinto y la sociedad lo está entendiendo de una manera tan diferente entonces bueno creo que lo mejor es conciliar ojalá y ese 13 de enero del 2025 se concilie ojalá y lleguen con el espíritu navideño y las dos o con la cuesta de enero a ver cuánto te voy a cobrar pues sí pero aparte que entiendan que a los dos les va a costar mucho entonces qué mejor o sea yo si fuera amigo de mister doctor yo le diría mister doctor llega con 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 la disposición absoluta de entender a la otra persona y si la otra persona sintió que si hay una agresión tratar de empatizar no la no la palabra empatizar de disneylandia sino en el fondo y ella igual que llegara con esta actitud de vamos a cerrar este capítulo porque no los va a llevar a nada crees que la pelea de mister doctor y marifer centeno precisamente se arregle con una disculpa dice la encuesta de hoy casi tres mil votos si dice el treinta y cuatro por ciento o sea si se puede arreglar con una disculpa no dice el sesenta y seis por ciento no hay arreglo ok bueno es que no sabemos que está pidiendo marifer no que es lo económica una disculpa un que reconozca que la regó no sé hay una carpeta pero como no ha empezado el juicio y hasta enero vamos a saber ahora lo que hay lo que va a pasar el trece de enero es que el juez considere si si él es vinculado a proceso es decir si hay los suficientes elementos esto es importante que la gente lo entienda el trece de enero van a revisar si hay los suficientes elementos para iniciar un juicio y entonces ahí es donde se empieza empieza la verdadera historia pero igual y ayer se lo decía Inés Moreno también ella considera que tal vez pueda haber una conciliación antes de y miren falta mucho falta un mes y tanto en el por qué no buscar por otro lado llegar a la conciliación antes de llegar a la conciliación viene navidad santo claus milagros ojalá por qué no pero bueno si nos vamos a mí me encanta aplicar el sentido común y si nos vamos al sentido común nadie va a ganar en esa historia lo mismo pasó con Pepillo y Flor fue un tema dificilísimo muy complicado de mucho debate pero nadie ganó al final del día yo creo que las dos partes perdieron mucho lamentablemente Flor que fue la víctima perdió más ¿no? pero Pepillo igual o sea Pepillo en lugar de enfrascarse en voy a responder y voy a a pelearme con Flor en los juzgados en lugar de decir voy a conciliar o sea ahí si se fijan el problema también fue de ego el ego es muy grande y el ego nos puede jugar en contra muchas veces la mayoría de las ocasiones el ego nos juega en contra entonces mister doctor si te puedes reflejar en Pepillo en ese hombre que con mucha terquedad con mucha terquedad dijo es que fue una conversación privada es que fue una conversación que no yo no lo quise decir públicamente es que yo ya le un día le ofrecí una disculpa y ella no lo aceptó esas actitudes ese ego desbordado de Pepillo en la historia con Flor Rubio no le ayudó y terminó por perder terminó por perder justamente el caso y creo que aquí puede suceder lo mismo el ego puede hacer que las personas en lugar de conciliar se enfrasquen en una pelea de mucho tiempo ahorita ya se cambió la la audiencia eso ocurre mucho no en solamente en casos así cuántas veces escuchamos el caso de Mayela y Luis Enrique decir es que ya iban a tener una audiencia y ahora se mandó el siguiente mes cuántas veces lo escucharon muchas o sea pero evidentemente como está en un momento muy ardiente se cree que tiene que ver con una con cuartar la libertad de expresión pero si se ponen ustedes a analizar la mayoría de las demandas entre famosos un día se dice que la audiencia va para una fecha y luego se cambia la de Maxine a la María Alvarado ha cambiado las fechas si también han cambiado las fechas en el caso de Maxine Anita o sea va a pasar va a pasar ese es mi mi punto de vista y oigan otra historia que Gracias.